Soy Claudia Guadalupe Pérez Bautista, soy presidenta del Comité Ciudadana de la Colonia Candelaria en el municipio de Rosabal. Platícanos de qué se trata la preocupación que tienen el día de hoy. Bueno, pues nosotros venimos hoy a exigirle al gobernador que por favor intervenga a las autoridades correspondientes que tengan que intervenir en el predio, ya que el predio está siendo afectado. Nosotros estamos siendo afectados porque estamos pagando con el propietario, supuestamente el propietario. Nos acabamos de enterar que el predio está siendo peleado por otra persona. Hay una demanda. Entonces nosotros estamos pagando el terreno. Algunos tenemos contrato, otros no tienen contrato. Si no tenemos con qué avalarnos que estamos pagando el predio con el supuesto dueño. Ahora bien, están peleando el predio. Otra persona pelea el predio y entonces ¿a dónde van a quedar nuestros intereses? Nuestro patrimonio, el de nuestras familias, como por ejemplo la señora Reina que es una de las afectadas. Todos somos afectados, pero ellos son las personas más vulnerables, personas de la tercera edad que se quitan el pan de cada día para ir y juntar el dinero y pagar esos terrenos y como para que a la hora salgan con que el terreno está en pleito, está en litigio por otra persona y nosotros vamos a salir volando. Entonces no se vale. Aparte de eso, ha entrado el licenciado Armando Chánez, el ingeniero Armando Chánez en la colonia, a decirse también un supuesto dueño y a exigir dinero a la colonia, a nosotros, para que podamos hacer contratos con él. Entonces no se vale, porque entonces se están peleando del predio entre dos o tres personas. Y nosotros ¿en dónde quedamos? Necesitamos por favor la intervención del ayuntamiento, del gobierno, de la persona que tenga que ser y llegue por favor al predio, que nos den solución, porque realmente esto no se vale. ¿En dónde se ubica exactamente el predio y cuántas hectáreas son? Estamos en la colonia Candelaria, en el municipio de Berrosábal, Chiapas, pasando el crucero llamado de la muerte. Son 28 hectáreas, de las cuales en su mayoría ya están habitadas, son alrededor de 800 bloques, con más de 500 familias. Estamos ahí en la colonia, todos, algunas personas de escasos recursos, otras personas de nivel medio, pero todos al final afectados por esta situación, porque ni uno ni otro no se define como dueño. Y nosotros al final de cuentas, como les dije al principio, vamos a salir volando con todo esto y nosotros queremos pagar el terreno. Tenemos toda la mejor intención de pagar el terreno, porque a nadie nos regala nada. Pero queremos pagarlo con la persona dueña de ese territorio o en su defecto, que ya entre municipio, que entre gobierno, los que tengan que entrar y que nos escuchen, por favor. ¿Qué tiempo lleva en ese predio? ¿Quién les vendió el terreno? El terreno, nosotros estamos en el predio desde hace más ya de 12 años, en el 2008 entramos. El problema es que empezaron a llegar líderes. Fueron líderes, primero empezó Orcaza con el señor Marcos, el que nos vendió los terrenos. Fuimos, compramos, siendo engañados, porque pues no nos estaban mostrando, en ningún momento nos mostró papeles ni nada. Después entra la Ochiapas, al final queda Antorcha, con los que estamos ahí lidiando también, porque Antorcha ha explotado a la colonia. Ahora sí que vilmente pidiéndonos cooperación, amenazándonos de cortarnos la luz, cuando la luz fue un beneficio que bajó de gobierno, un beneficio tripartido entre gobierno, el Estado, Federal y CFI. Entre ellos tres dieron lo que es el apoyo de la luz a la colonia. Y ahora ellos piden un pago mensual y si no, van a cortarnos la luz. ¿Cuánto les piden? Están pidiendo un pago de 50 pesos mensuales, claro, que no es nada, digamos, pero ellos no son dueños de la luz. Es una cuota, ¿no? Ajá, pero no son dueños de la luz. ¿Cuánto les cobraron el terreno? Bueno, pues los líderes pedían 8 mil o 10 mil pesos, dependiendo de la ubicación de tu predio. Después viene la Ochiapas, nos vuelve a cobrar el predio. Después viene Antorcha y nos pide cooperaciones y aquí y allá. Y empezó a vender también terrenos. Han hecho y deshecho en la colonia como han querido. ¿En cuánto terminaron pagando el terreno entonces? Ah, ok. Entra el dueño cuando, ¿se acuerdan cuando dice el gobierno que va a apoyar a los dueños para que recuperen sus predios? Porque si no van a ser desalojados, nosotros con ese temor de no ser desalojados, llega el señor Abraham presentándose como dueño y enseñándoles todos los documentos que deberían de ser, pero tampoco nosotros supimos si eran legales, si había algo de por medio o si estaban bien. La cuestión es que nos presentan todos los papeles, hacen negociación con Antorcha, Antorcha y don Abraham presentan, se presentan como dueño y nos hacen un convenio de pago. Pero dependiendo del tiempo que nosotros lleváramos viviendo, Antorcha hace un convenio de que pagáramos de 20 a 25 mil pesos con el dueño. Ese pago se empezó a hacer desde el 2018 con el dueño. Empezamos a pagar, a veces nos entregaban contratos, a mí apenas me acaban de entregar el contrato hace como 15 días, de año y medio casi que llevo ya pagando. ¿A otras personas? ¿Habrán qué colección tus apellidos? Habrán tres jormendarios. Oiga, ¿y ustedes checaron que realmente él fuera el legítimo dueño? Bueno, él se presenta como apoderado de su hija, la dueña, la propietaria, Marta Patricia Interiano, de la cual no conocemos si vive, si no vive, porque pues nunca se ha presentado en la colonia. Y también de eso tenemos, ahora sí que tenemos miedo, si no es el dueño, si es el dueño. Y pues han habido muchas irregularidades. ¿Han recibido amenazas de ser desalojados? Sí, también. Le digo que apenas ayer, ayer entró el ingeniero Chánez a amenazarnos con desalojo. ¿Quién es el ingeniero Chánez? Es otra persona que se dice ser dueño. O sea, hay dos dueños. Así es, hay dos dueños y un tercero que está peleando la propiedad. Entonces hay tres personas peleando ese predio y realmente entre que se pelean y no, nosotros somos los afectados, nosotros ya estamos pagando los predios, los terrenos, porque como les digo, nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos pagarlo, pero con la persona dueña, con la persona indicada. Entonces, si los tres van a estar peleando y discutiendo y al final de cuentas nos van a hacer pagar una, dos y tres veces los terrenos, pues ya mejor que intervengan el ayuntamiento, gobierno, los que tengan que intervenir, le hacemos un llamado, por favor, al gobernador, porque se supone que está apoyando a las personas vulnerables, se supone que no está apoyando a esas organizaciones y más sin embargo a nosotros nos queda claro que está haciendo todo lo contrario, está apoyando a esas organizaciones, está apoyando que si se juntan o no se juntan. Tenemos también, nos enteramos que pues también la maestra Rosa Netro se llama, Rocío Netro, diputada, la diputada Rosa Netro es antorchista, entonces también no se vale que se estén agarrando de ahí y quieran pedir apoyo de esa manera y que tengan más influencias ellos que nosotros, nosotros hemos presentado escritos, hemos llevado escritos aquí a gobierno del estado, a municipal y nada, no hemos tenido respuesta alguna, entonces no se vale, hoy vengo a levantar la voz ante toda esa colonia y yo también quisiera que ustedes llegaran a esa colonia, alguien por favor que vaya, entreviste a las personas, hay personas que realmente como yo les digo, se quitan el pan de cada día por juntar el dinero y pagar su terreno y como para que a la hora de la hora digan que no es el dueño o que lo pertenece.